¡Listos! ¡Uy, buenísimo! ¡Uy, qué rica! Y refrescante La perfecta combinación Yo te voy a enseñar otra combinación perfecta Si a Julieta le combinamos la cara de Ana No, no, la cara de... de Claudia Y las piernas de Luisa ¡Perfecta combinación! La combinación que te da el máximo placer está en tu Miller Lite Gran sabor y refrescante Miller Lite, lo máximo en cerveza light